¡Nanana! ¡Ey! ¡Nanana! Me dio raro todo ¡Nanana! ¡Ey! ¡Infarto! ¡Vamos! ¡Momento! ¡Monumento! Hola queridos amigos de YouTube ¿Cómo están? Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva Mate Reacción Mate Reacción Diferente Diferente Sí Bienvenidos a un nuevo juego de random Hoy es diferente porque no es una reacción como tal Lo que sigo, ustedes van a reaccionar riéndose de nosotros Básicamente Porque lo que vamos a hacer es aprender un poco de freestyle Desde la base Desde lo... Desde... O sea, si vos... Siempre nos critican, ¿viste? Bueno, o sea... Hace rato que venimos reaccionando a freestyle Sí Pero no está mal nunca formarse, ¿no? Exactamente Así que vamos a ver algo nuevo Y tenemos unos aliados en estos casos que son los de Ayo Academy Ayo Ayo Que nos han... O GG, como diría Larrix Como dijo Larrix GG Nos han facilitado, dado la oportunidad de aprender con ellos Como ustedes tienen también la posibilidad de aprender con ellos Saben que tienen un 15% de descuento si utilizan un código... Pero ponés la plataforma, así vamos chumpeando Sí, exactamente Tienen un 15% de descuento si utilizan nuestro código Florimaki Vamos a ir acá, así Y acá tenemos, mirá Aprende los mejores Mirá Es espectacular esta plataforma Esta plataforma es muy buena Mirá, Ayo Academy es la mayor escuela online Para que aprendas toda la disciplina de Hip Hop No tenés que salir de tu casa Estás en tu cuarto Viendo videos, qué sé yo Te decís, bueno, en un ratito me voy a aprender Estudié en un ratito mirando videos Súper interactivos Y ahora les vamos a mostrar uno de ellos Vamos a ver, introducción al freestyle con Novi One Que supongo que ustedes lo conocerán Yo no, perdón Novi One Novi One Como Novi One que Novi Es como Novi One Eh, no Me sonó La estamos boludeando, pobre pibia Que le debe ser un capo Hay un montón Tenemos introducción al beat making con FL Studio Mirá, Hip Hop como filosofía de vida Con Plusito Con Plusito Convertirte en host de eventos Uh-huh Freestyle nivel intermedio ya es otro paso Crea freestyle puro con Stigma Sí Crea un beat desde cero El beatbox con Álvaro Novox Bueno, tenemos un montón Tenés acertijo narrativa de storytelling en batalla de rap Bueno, entren y chusmen un poco Y ¿Quién es el capo de la puesta en escena? Obvio, Larrix Tenemos a Larrix Acá con puesta en escena Puesta en escena y coherencia Entrená tu freestyle con Saina Saina Por favor Tenemos muy buenos Están, tienen muy buenos No, es buenísima, buenísima esta plataforma Y lo que pueden hacer es pagar por un curso particular que les interese O suscribirse a la mensualidad Porque en este caso son 8 dólares al mes Con 15% con nosotros Con 15% de descuento con nuestro código Florimati Pero bueno, vamos a la introducción al freestyle Esto es como lo van a ver ustedes ¿Ven? Sí Ver ahora Y acá tenemos todos Miren, introducción al hip hop Y el rap Freestyle, introducción Así que Vamos a verlo Vayan comentando ¿Cuál les parece esto? Porque me parece que puede estar bueno Y nosotros vamos a Vamos, obviamente no vamos a ver todo el curso Pero vamos a aprender algo Para que sepan A ver Vamos a Vamos a A escuchar esto Bienvenidos a Yogo Academy Soy Nove One Y los voy a estar acompañando Durante este curso de introducción al freestyle Vamos a ver conceptos de la historia del hip hop Los elementos Como nacieron hasta las rimas Los distintos tipos que hay El área musical Las instrumentales La fluidez sobre los ritmos Estructuras de las rimas Los conceptos del contenido Y del punchline Para que todas estas cosas Les sirvan Para empezar a crear Sus primeras rimas Y sus primeros freestyle en sus casas Este curso está destinado Tanto a la gente Que no conoce nada de freestyle Como los que recién Se están adentrando en este mundo Y el objetivo nuestro Es brindarle las herramientas necesarias Para la profesionalización De esta disciplina Que diferencia hay entre rap, freestyle, hip hop Viendo la historia Desde principio hasta fin Para que entendamos La raíz de todos estos conceptos Y que he grabado bien en nuestra mente El hip hop realmente No es un género musical Como muchos lo tienen Sino que es más que eso Es una cultura Que pasó por un proceso muy grande Y que engloba cosas musicales Y de estilo de vida Que no vamos a adentrarnos en profundidad Pero que prácticamente Sale de la unión de cuatro elementos La raíz histórica del hip hop Empieza alrededor de los 70 En ese lugar Los DJs Eran los encargados De llevar la música Con sus bandejas Y sus platos Y vinilos Porque en esa época No existía la digitalización De hoy en día Ellos fueron El primer elemento Del hip hop Y el que hace Que todo esto nazca El DJ Kool Herc Considerado como uno De los padres del hip hop Él es el encargado De descubrir Lo que serían Los break beats Que empezaron a atraer muchísimo La atención de los bailarines Que querían demostrar Ante todo el público Los nuevos pasos que aprendían Gracias a este término Que es break beat Y el término dance Nace lo que llamaron Mucho más adelante Break dance Bautizado así Aparecieron los bboys Y las bgirls Acompañados a los DJs También estaban Los que llamamos Maestro de ceremonia O la abreviatura MC Durante el proceso Empezaron a soltar Sus primeras rimas improvisadas Lo que llevó Al nacimiento del rap Y el freestyle Como tercer elemento Adentro del hip hop El cuarto elemento Del hip hop El graffiti Tiene una historia Extensa Pero muy rica Y si bien arrancó Primero con firmas Rápidamente se trasladó A lo que conocemos Como bombas O piezas Murales Que empezaron a decorar Con colores A toda la ciudad DJ Lance Taylor Era un DJ Que tenía una visión Totalmente distinta A lo que sucedía En su entorno Que había adquirido A través de conectarse Con las tribus Zulu En un viaje Que tuvo a Sudáfrica El DJ Lance Taylor Después de volver De este viaje Que le cambió Su chip mental Prácticamente Se cambia el nombre A Africa Bambata Y empezó a organizar Fiestas Con el objetivo De acercar Una solución pacífica A las pandillas Y los gangsters A través de la música Y del arte Tanto visual Como del baile Del hip hop También fue el que le dio El nombre Hip hop al hip hop Y como les comenté antes Es una persona Que aún sigue viva Y que la consideran Como el abuelo O el padrino De nuestra cultura De todo lo demás Se encargó prácticamente El apagón del 77 Esto a pesar de desatar Un día de locura En Nueva York Permitió que en el Bronx En una noche Se desvalijen Todas las tiendas De electrónica Así que chicos Ya saben De ahora en adelante Dedíquense a robar tiendas De electrónica Así hacemos Que la cultura cresta No, por favor No, por favor muchachos Era una joda No salgan a ser desastres Que no es lo que queremos Incitar en este momento No, no Chiqui datos Tremendo El tema del rap Y el freestyle Qué significan Qué diferencias hay Así que vamos a partir De este concepto Para que entiendan La esencia de esta cultura Unas minutos más tarde Entonces vamos a enfocarnos En lo que sería el rap Como género musical ya Y vamos a adentrarnos En el área Justamente musical Que son las instrumentales Y la fluidez sobre los ritmos Hemos terminado Con el apartado Número 1 Que es la introducción Y ahora Vamos a ver La definición De instrumental Beat y sus elementos Ahora vamos a hablar De las instrumentales Y vamos a entender Conceptos como La velocidad De las instrumentales Yo creo que Del beatbox Por ejemplo Cuando sos chico Creo que todo el mundo Intentó hacer beatbox ¿No? Sí O sea No sé No sé Me lo pasa por la cabeza Que no Que no lo intentaste A ver No, yo lo intenté A ver Por favor Demuéstrenos A ver No, no, no No, no Todos quieren Pídanlo en el chat Dale No, no, no Dale Pídanlo Pídanlo Es las distintas instrumentales Que hay Y cómo fluir correctamente Sobre estos ritmos Para que nuestro freestyle Pueda combinarse Con la música Lo mejor posible Beat Base O instrumental Es prácticamente La composición musical Que va a acompañar Nuestra ejecución oral De las rimas Los elementos Percusivos O rítmicos Y los elementos Melódicos Los elementos Percusivos O rítmicos Dentro de la instrumental Son los encargados De marcar el ritmo De la música Y dentro de ellos Hay varios componentes Los más importantes Son El bombo O kick La caja La caja O snare O los platos O hats Dentro de los elementos Melódicos En las instrumentales Encontramos Uno que es muy importante Que es el bajo O bass Que es el encargado También en gran parte De elaborar el ritmo Y acompañar a la batería Y también Igualmente Igualmente Si les interesa Realmente El mundo Del beat making Y las instrumentales Y todo lo que es Producción musical Les recomiendo Que vayan A ver El curso Que dio mi amigo Y productor Personal Galaxy En el que les explica Cómo adentrarse Principalmente A la creación De su primer beat Eso es Espectacular Vamos con el compaso Patrón 4-4 El compás 4-4 Básicamente Está compuesto Por 4 pulsos Que van a ser Los que nos guíen Dentro de las instrumentales A la hora de rimar Va a ser muy importante Para ustedes Poder reconocerlo O empezar a adentrarse A reconocer los pulsos Cuando llega el cuarto pulso E identificarlo Porque ahí va a ser Donde coloquen las rimas Y eso Los va a ayudar muchísimo A la hora de fluir Por eso Los pulsos Pueden variar Según cada instrumental En velocidades Son los que van a marcar Prácticamente La velocidad De la instrumental A la que vamos a tener Que acompañar Van a ver Vamos a hablar un poco De los ritmos Más comunes Que se van a encontrar Dentro del rap Y el freestyle Si bien Como dijimos Es un género El hip hop Que está explotando Muchísimo Hoy en día Y que hay muchísima fusión Es casi interminable La cantidad de subgéneros Que hay Vamos a basarnos Prácticamente En tres Que son los más conocidos Sobre todo Sobre todo Por las batallas De freestyle Vamos a arrancar Por el boom Porque genera Una sensación O un groove Que a la persona Le hace mover la cabeza Al ritmo De la instrumental Este tipo de instrumentales Suelen predominar La utilización Para que lo entiendan Mejor Un ritmo bumba Prácticamente Suena como este Unos minutos Más tarde Vamos a hablar un poco De los beats Doble tempo Unos que tomaron Muchísima presencia Durante los últimos años De la escena nacional Del freestyle Y también De la internacional Se suelen caracterizar Porque tienen Elementos del hip hop Pero al doble de velocidad De lo que generalmente Se da En pear Al doble de velocidad De lo que lo hacemos Normalmente Este tipo de instrumentales Tienen su característica Sonora Pero suele compartir Las velocidades Que utilizan El doble tempo Que ya les mencionamos Entre 110 y 170 bpm Generalmente ¿Por qué es importante esto? ¿Y por qué se los nombro? Porque la velocidad Es la que nos va A llevar A cómo vamos a rimar Entonces Mi consejo Personal Es que arranquen Bueno Ejercicio práctico Identifica el beat Dale Vamos Vamos a ver Ahora vamos a escuchar Algunos ejemplos instrumentales Y la idea Que ustedes vayan intentando Identificar a qué rama Pertenecen Pero igualmente Nosotros le vamos a dar La respuesta Después de que suene La instrumental Ok Entonces La idea nuestra Va a ser brindarles Las herramientas necesarias Para que eviten La mayor parte De los problemas Vale Igualmente Tengan en cuenta Que todo lo que es El rap Y el freestyle Es una disciplina Y es muy necesaria La práctica constante Y el esfuerzo Para lograr Un buen resultado Vamos a ver Yo creo que es ¿Está mi trap? Tap Sí ¡No! ¡Chale, Ramos! ¡Dale! Pero dijo que falleció Al doble tempo Así que Bomba No era Bomba A ver Bomba Bomba Por lo tranqui Tiene que ser Bomba Sí Tiene que ser Bomba Pero me lo imagino El duco Sobre esta ¡Bien! ¿Cómo fluir Sobre la instrumental? Nos estamos preparando Para tirar Nuestras líricas No La fluir Sobre el ritmo La podemos definir Prácticamente Como la capacidad Que tiene un rapero O un MC Para adaptarse A las instrumentales Sobre las que tiene que soltar Sus palabras Ahora Lo que tenemos que intentar O lo que van a tener que intentar Ustedes Durante la práctica Es ubicar las palabras En los pulsos correctos Vengo a demostrarte Lo que es fluir Como me detengo A golpear el beat Los pulsos Y el tempo Un momento en fin Para que entrenemos Antes ir al ring Ahora tiro yo ¿No? A ver A ver A ver A ver Ejercicio práctico Número uno Vamos a entrar A la primera serie De prácticas Vamos a ver Desde lo más simple A lo más complejo No Es que no me sale No solo lo tienen que hacer una vez Pueden practicarlo La cantidad que quieran Si Cada uno tiene distintas capacidades Algunos quizás Se encuentran con Que lo hacen fácilmente rápido A otros quizás Les cueste más Pero la idea Es que este proceso Sea lo más orgánico Y natural En cada uno El primer ejercicio Que vamos a ver ¿Aprendieron? Vamos bien El ejercicio dos Es un agregado Al ejercicio uno Con un pelito más de dificultad A ver Na 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 Ey Na 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 Ey Na 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 Ey Me dio raro todo Na 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 Ey 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 Vamos a spoilear Todo lo que nos gusta No Último Último El resto lo tienen que mirar ustedes En la práctica tres Vamos a pasar A hacer algo muy similar A la uno Pero en vez de decir Una vocal O un sonido Al final De cada compás Van a tener que decir Una rima Va a ser prácticamente Una especie de free Dale eh Floppy Pero pará Si era lo mismo Dale No dale vos No no Floppy No no Tres Dos Uno Ajo Plato Echalo Asfalto Infarto Vamos Momento Monumento Evento Sufrimiento Y así Así Vamos a dejarlo por acá Poné pausa Hasta acá vamos a dejar Lo del cursito Porque quiero que ustedes entren ahí Y sigan con el curso Nosotros también vamos a seguir pero Si quieren una parte 2 Si quieren una parte 2 Pidanlo también Pidan la parte 2 y así seguimos aprendiendo con ustedes Muy bueno, muy bueno Está muy bien explicado Los cursos que están buenísimos Son cortitos Tienen que utilizar nuestro código de descuento 15% de descuento Utilizando nuestro código FLORIMATI Todo en mayúscula FLORIMATI Y tienen el descuento Bueno, espero que les haya gustado Nuestro video, espero que les esté gustando Los cursos, hay muchísimos más Entren a chusmear que les va a divertir Está bueno, es divertido Y van a aprender con nosotros Y quien sabe, en una de esas sale Un MC de la gran Ay si Pucha Obvio ¿Por qué no? Mati MC la va a romper Mati MC, si, si Si, si Y FLOPPY MC FLOPPY MC Bueno chicos, si les gustó Denle like Compártanlo con todos sus amigos Suscríbanse Usen el código Compártanlo Porque está buenísimo compartirlo Capaz que a alguien les sirve A alguien les sirve Compártanlo Chicos Comenten mucho Y nos vemos en el próximo video Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!